¡Qué gusto saludarlas y saludarlos en su programa Se Dice Por Ahí! Esta es una serie de la defensoría de las audiencias de Canal 22. Y saludo con mucho gusto a mi querida compañera Mercedes Olivares. El gusto es mío, Gabriel. Muchísimas gracias. Y le damos a usted la más cordial bienvenida como las audiencias de este programa para hablar sobre sus derechos y la manera de ejercerlos. Todas y todos debemos contribuir a tener cada vez más audiencias críticas y participativas. Escríbanos para expresar sus opiniones, comentarios o quejas sobre los contenidos del Canal 22 y sobre todo también de este programa. Así es. Totalmente de acuerdo. Sin su participación, este programa no sería posible. Y entramos en materia. Se dice por ahí que las personas con discapacidad no tienen presencia en los medios de comunicación. Las personas con discapacidad constituyen el 15% de la población mundial, según el Banco Mundial. Sin embargo, lo refiere el investigador Luis Albornoz en el informe Repensar las políticas para la creatividad, recientemente publicado por la UNESCO. Las personas con discapacidad siguen estando en gran medida infrarrepresentadas en los medios de comunicación. Por si fuera poco, dice Albornoz, cuando se les incluye, las personas con discapacidad suelen aparecer, ya sabes, estereotipadas o estar representadas como víctimas o como héroes admirables que superan su discapacidad. También los medios de comunicación suelen descuidar la representación de la gama completa de discapacidades. En México sucede algo similar, de acuerdo con el Censo de Población. Casi el 7% del total tiene alguna discapacidad que tampoco se refleja proporcionalmente en los medios de comunicación. Un ejemplo, con base en un monitoreo realizado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones en 2019 y 2020, a 13 noticiarios de televisión y 8 de radio, de un total de 12 mil 710 noticias, solo 72 cubrieron el tema de la discapacidad, la mayoría de ellas relacionadas con el Día Internacional de la Discapacidad, que se conmemora, por cierto, el 3 de diciembre. Esas 72 notas representaron el 1% del total de las notas transmitidas en los 21 noticiarios ya referidos. Así que, en tiempos de normalidad, es decir, en días en los que no hay alguna efeméride relacionada con las discapacidades, el tema está prácticamente ausente de la agenda de los noticiarios, de la radio y la televisión. La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión incluye dos artículos que buscan velar por el respeto a los derechos de las audiencias con discapacidad auditiva y en materia de accesibilidad a los contenidos audiovisuales. Es en la televisión abierta. Asimismo, la ley dispone que con el objeto de que exista una igualdad real de oportunidades, las audiencias con discapacidad gozarán, entre otros, del derecho a que se promueva en la radio y la televisión el reconocimiento de sus capacidades y méritos, así como la necesidad de su atención y respeto. Estos artículos están en concordancia a lo planteado en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por la ONU, que entró en vigor en 2008 y de la que México forma parte. Sin embargo, una cosa son los instrumentos internacionales y lo que se establece en las legislaciones nacionales, pero otra lo que ocurre en la realidad. Para hablar justo de este tema, en esta ocasión, nos acompaña el doctor Armando Hernández Cruz, académico de la Facultad de Derecho de la UNAM. Antes de la entrevista, le invitamos a ver qué le dijeron a Vanessa Achinulo y a Daniel Esquivel, algunas personas con las que platicaron en las calles de la Ciudad de México. Las personas con discapacidad, vamos a decir que hasta lo mejor históricamente en este país han sido marginadas. Nunca han sido puestas como unas personas. Hay gente que, de hecho, en las familias, hasta las oculta por vergüenza, por algún otro motivo. Yo creo que las personas con discapacidad tienen todo el derecho que una persona tiene todas las capacidades. Yo pienso que las personas con discapacidad no tienen tanta presencia en los medios por la dificultad que se les hace o las limitaciones que tienen estas personas y que no hay interés de las grandes redes o, sí, de las televisoras tan grandes o emisoras de radio. No tienen mucho interés en invertir tanto en una persona que no saben si les causará o si les traerá algo beneficioso a ellos. No tiene que ver solamente con las personas con discapacidad, sino con muchos grupos de minorías que la sociedad, los estereotipos, los prejuicios y muchas construcciones ideológicas sobre lo que se debería hacer es lo que no ha permitido, pero creo que cada vez estamos metiéndonos a todos los lugares. Justo esta falta de visibilidad por cualquier minoría, justo como decía Eileen, se debe a mucha ignorancia de pronto de cómo abordar ciertos temas o cómo acercarse, cómo volver esto algo natural. Y me da mucha tristeza que desgraciadamente todos los medios siempre hagan a un lado a los discapacitados. Bueno, las personas con discapacidad creo yo que no tienen presencia en los medios, como muchos otros personajes de la vida social, como los indígenas, como las mujeres, etc. Es la discriminación y yo creo que es el miedo también. Tal vez porque ellos mismos se sienten apartados de la sociedad y a veces hay quienes se sienten mal por su problema físico. Agradecemos muchísimo a quienes participaron con sus testimonios. Nos ayudan mucho también para la toma de decisiones los temas de este programa. Y bueno, pues si me lo permites, querido Gabriel, le doy la más cordial bienvenida al doctor Armando Hernández Cruz, catedrático de la Facultad de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenido, doctor. Un gusto. Muchas gracias por la invitación. Gracias, doctor, por acompañarnos. Una pregunta obligada es, sin menoscabar la libertad de expresión, ¿es posible forzar, obligar a los medios de comunicación a que incluyan contenidos sobre la discapacidad con el fin de alentar su desarrollo y al mismo tiempo que participen en los propios medios de comunicación? Yo creo que es importante, es fundamental. Hoy en día se habla de una inclusión forzada en temas de género, en temas de diversidad sexual, en temas de raza, inclusive. Hay comentarios, opiniones respecto a la manera en que se ve forzados ciertos ejercicios de inclusión. Y lo mismo podría suceder con personas con discapacidad, sin duda. Yo creo que en algún momento es importante que la inclusión sea incluso aunque sea forzada, pero que permita esos accesos a los espacios de difusión que se requieren. Y, por supuesto, desde mi punto de vista, no hay ningún menoscabo a la libertad de expresión. Simplemente es una más de las aristas desde las cuales se puede percibir la realidad de la sociedad. Una perspectiva distinta, una perspectiva complementaria. Porque, además, lo importante para mí, desde mi punto de vista como especialista en derechos humanos, es el tema de la inclusión, la diversidad y la tolerancia como nuevos valores que ahora se consideran parte de este discurso y esta cultura de los derechos humanos. Doctor, pues si me lo permite, yo le voy a hacer una pregunta. Hace rato en nuestra cápsula histórica o en los datos, decíamos inclusive que la ley habla de que la narrativa con la que se debe abordar a las audiencias con discapacidades para mostrar, sí, sus capacidades y sus méritos. Y creo que, en ese sentido, pues la televisión abierta todavía tiene algunos estereotipos quizás que derrotar. Pero, ¿usted cree que esta narrativa cambia en las plataformas digitales? O sea, ¿se abordará mejor el tema en las plataformas digitales? Estoy convencido de que sí. En medios tradicionales, digamos, prensa, radio, cine, televisión, está totalmente estereotipado, tampoco se abordan, como ya se dijo en la cápsula, las distintas formas de discapacidad. Se habla de la discapacidad en general cuando son distintas realidades y de verdad distintas discapacidades. Me parece que, sin embargo, efectivamente las plataformas digitales han permitido un avance para que las propias personas con distintos tipos de discapacidad hablen en primera persona, hablen de sí mismas, bajo este principio que dice que nada sobre nosotros, sin nosotros, que no se hable de las discapacidades sin tomar en cuenta la voz fundamental de las personas que viven con distintos tipos de condición de discapacidad. Y afortunadamente el formato de las plataformas digitales permite una comunicación más ágil, más directa, también ya con una gran penetración y difusión, pero en donde se puede hablar en primera persona y se puede además dialogar y se pueden intercambiar puntos de vista, informar también, tienen sus vicios, sus defectos, las plataformas digitales, pero en este espacio me parece que sí han sido un gran avance. Sí, de hecho yo he visto en Twitter, por ejemplo, en Facebook, algunos portales que allá abordan de manera recurrente la discapacidad, incluso por ahí, ahí en la red, será cosa de googlearlo, hay un canal de televisión virtual dedicado exclusivamente a los temas de la discapacidad. Es como que un avance que por ahí tenemos. Incluso las grandes productoras, ahora las que trabajan para Netflix, han procurado establecer algunos estándares de inclusión, pero parece insuficiente todavía, doctor. Es insuficiente, sin duda. Hay mucho que trabajar, hay mucho que decir, pero además hay dos partes que hay que tomar en consideración. Los contenidos que se presentan, como hoy ahí también impactan los derechos de las audiencias, cómo se maneja la figura de las discapacidades, los estereotipos que se presentan o la manera en que se aborda el fenómeno de la inclusión, que desde mi punto de vista, la transmisión de estas imágenes, ya sea de entretenimiento, informativas, no logran captar a su totalidad las cuestiones que tienen que ver con la discapacidad, porque normalmente no están involucradas personas con discapacidad en el diseño de contenidos, por un lado, a diferencia de plataformas digitales, canales de YouTube, portales completos de noticias sobre temas de discapacidad, que son muy importantes, muy útiles, grupos de contactos de redes sociales, Facebook, Twitter, donde interactúa gente con distintos tipos de discapacidad y donde se transmiten información que puede ser de utilidad para ese segmento del sector social, pero también la importancia de la visibilización de distintas condiciones de discapacidad, las barreras a las que se enfrentan las personas con discapacidad y la necesidad de remover esas barreras sociales a través del cambio de pautas de conductas. Eso tiene que ver con un ejercicio de libertad de expresión y difusión y como audiencias también la posibilidad de recibir esa información, de qué manera se procesa, incluso el uso de tecnologías de información y comunicación, que es otro de los derechos humanos que contiene el artículo sexto constitucional, pero con algunas adaptaciones, ajustes razonables, en este caso esquemas de accesibilidad, ya sea lenguaje de señas mexicano, subtítulos o descripción de imágenes, que también ayudan, por supuesto, y que son una de las cosas que establece la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radio Difusión para ayudar a ciertas audiencias con ciertos tipos de discapacidad, no se abarcan todas, a tener mejores condiciones de acceso a la información que se presenta. Doctor, usted tocó ahorita uno de los, yo creo, más importantes derechos de las audiencias con discapacidad, que es esta accesibilidad que deben de darle todos los medios de comunicación. Y pues vuelvo a resaltar este tema de ya cambiar la narrativa, ya no tendría que ser una narrativa dramática, sino una narrativa que realmente refleje la realidad. Y en ese sentido, ¿usted cree que se genera alguna tensión entre estos derechos de las audiencias y la libertad de expresión, por ejemplo, de algún medio? Bueno, primero que nada, yo creo que son derechos interdependientes, indivisibles como parte de los principios de los derechos humanos. Todos estos derechos deben utilizarse para potencializarse unos a otros. En mi opinión, la libertad de expresión es un derecho madre, digamos, es el derecho de mayor antigüedad, de mayor tradición, es parte de los estados liberales, democráticos, modernos, en fin, tiene una gran fortaleza como un derecho arraigado en las constituciones de todos los países y a nivel internacional. De ese derecho madre se pueden derivar derechos como la libertad de difusión, los derechos de las audiencias, el derecho a la información, de tal manera que creo yo que podemos verlos lejos de entenderlos como derechos en tensión, que se pueden presentar tensiones específicas, pero que se pueden armonizar y optimizar entre sí. De hecho, el adecuado ejercicio de los derechos de las audiencias potencializa la libertad de expresión y viceversa. Pero que pueden presentarse tensiones específicas en casos concretos, sí, y por eso hay necesidad de recurrir a veces al litigio estratégico para la defensa de ciertos derechos humanos mediante controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad, juicios de amparo, como ha sucedido ya en casos específicos sobre derechos de las audiencias de manera más o menos reciente. Pero ahí, doctor, supuestamente si existe esta tensión, pues se tendría que optar por lo que mejor cubra los derechos de las audiencias de las audiencias con discapacidad. Depende de los casos específicos, depende de las circunstancias específicas del caso, se tiene que hacer un ejercicio de ponderación de derechos, aplicar un principio de proporcionalidad, el test de proporcionalidad para ver la razonabilidad de las medidas que se van a tomar para finalmente los órganos que toman esas decisiones, los organismos protectores de derechos humanos, como puede ser el Poder Judicial de la Federación, definan cuáles son los derechos que se tienen que potencializar y optimizar a cada caso concreto. Pues, doctor, el tiempo de la televisión, como usted sabe, se va rapidísimo, pero en unos segundos la pregunta parece obvia, pero quiero que lo diga usted. ¿Qué le recomienda Canal 22 para ser más inclusivo, incluyente en este tema? Tomar en consideración el punto de vista de las personas con distintos tipos de discapacidad, no sólo auditiva, no sólo motriz, no sólo visual, que son las más notorias, las de carácter sensorial, sino discapacidades psicosociales, discapacidades intelectuales, una variedad, una amplia gama, ojalá se tomen en cuenta para el diseño de programas, para la incorporación de personas con esas condiciones dentro de los espacios televisivos y también pensando siempre en las audiencias y el material y el contenido que van a recibir. Pues eso es justo lo que buscamos. En unos segunditos que nos queda alguna reflexión final. El tema de la inclusión debe ser visto como una fortaleza de las sociedades, la diversidad es algo que fortalece el Estado democrático de derecho y no debe ser visto desde mi punto de vista como un estorbo, como una cuestión que debe ser forzada. La inclusión, la diversidad, el vivir, el reconocer la fortaleza que representa lo que cada quien podemos aportarle a la sociedad, cada grupo, cada sector social, cada persona, es algo que todavía el Estado no reconoce o no ha logrado generar este fenómeno y a diferencia de eso, lo que tenemos son grandes espacios de discriminación en la sociedad. Totalmente de acuerdo. Pues doctor, muchísimas gracias por acompañarnos a Cedice por ahí. Un gusto, agradezco la invitación. Y pues no se vaya, tenemos que hacer un corte. Pues qué gusto que estemos ya de regreso y se dice por ahí que es momento de nuestra dinámica, querido Gabriel. Pues adelante con la dinámica. Sí, 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 la caja mágica. La caja mágica. Vamos a ver qué derecho de la audiencia nos corresponde. ¿Listo? Listo. Artículo 258 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Además de los derechos previstos en esta ley y con el objeto de que exista una igualdad real de oportunidades, las audiencias con discapacidad gozarán de los siguientes derechos. Fracción 2 a que se promueva el reconocimiento de sus capacidades, méritos y habilidades, así como la necesidad de su atención y respeto. Pues Mercedes es parte de lo que nos ha dicho nuestro invitado. Es muy importante que los medios de comunicación asuman un compromiso real, un compromiso con acciones muy precisas para incorporar a las personas con discapacidad no solo como sujetos de noticias, sino también para que participen como comentaristas, participen en la producción, participen en todo aquello que tiene que ver con los medios de comunicación y que dejemos efectivamente esa imagen a veces de debilidad y en fin, personas estereotipadas. Te lo dice un orgulloso padre de una hija con síndrome de Down, Sandra Daniela, que es un orgullo para la mamá, para papá, para la familia y que hacen falta espacios. Solo conocemos uno que se realiza allá en Monterrey en una radio, en este caso, pública. Es maravilloso. Que es la de Radio UDEM, pero hacen falta más espacios para las personas con discapacidad y pues bueno, es un principio fundamental también de los medios públicos, Mercedes. Pues ahí está, mayor inclusión e inclusión radical. Exactamente. Y bueno, si usted tiene dudas, comentarios, quejas, no lo dude, escríbanos a nuestro correo electrónico o al formulario que está disponible en el micrositio de la Defensoría de las Audiencias de Canal 22 y en nuestras redes sociales que aparecen en su pantalla. Y justo se dice por ahí, Gabriel, que se han recibido algunas quejas de nuestra audiencia. Pues vamos a ello. Vamos. Bien, a esta Defensoría llegaron algunos de estos mensajes. Nos escribió Oscar que dice que considero que este programa se refiere al de Black Jack de animación es muy bueno. Quiero sugerir que pase más temprano porque al pasar muy tarde, como es el caso de mucha gente, no lo puede ver a esa hora. Gracias. consultamos también al área del maestro Eduardo Nava, el director de programación y él nos informa que se analiza, se analizará esta propuesta. Considera que hay animaciones de anime muy valiosas que deberían estar más temprano. Sin embargo, por la clasificación de algunas de ellas, ya sabemos, clasificación B, C, no aptas para todo público, se ha tenido que agruparlas en ese horario, pero se tomará en cuenta su propuesta y le informaremos al respecto. Esto es uno de los mensajes que nos llegó. El otro es de Alma. Alma nos comenta varios temas. Uno de ellos es que quiere reportar que la programación que se publica no corresponde y dice, me explico, se publica a las 20 horas la dichosa palabra y se está difundiendo a las 22. horas. Fue casual encontrarlo en la versión online. Sin embargo, que los contenidos del canal 22 TV y la versión online correspondan. No dudo que haya razones que justifiquen esta falta de alineación que yo, en calidad de audiencia, no comprendo. Agradezco su atención. Pues bueno, aquí la respuesta también en este caso del director de programación Eduardo Nava es de que la información es correcta. La dichosa palabra se transmite los sábados a las 20 horas por canal 22.1, en este caso canal 22 de ICI y a las 22 horas por canal 22.2 que es el canal 481 de ICI. Son dos señales diferentes, hay que aclarar, y en ocasiones provocan confusión por las dos horas de desfase. Así que, esto ocurre porque efectivamente 22.2 es una retransmisión con estas dos horas de desfase. Próximamente hay un proyecto que se estará desarrollando en esta señal. Asimismo, una de las peticiones que nos llegó es de que se publique la programación de 22.1 y de 22.2 para que no haya confusiones de la audiencia. Esta petición también ya fue atendida. pues hasta aquí lo que nos ha llegado a este buzón de la Defensoría de las Audiencias, Mercedes. Pues muy bien, a seguirlos invitando, querido Gabriel, para que escriban y nos digan qué sí les gusta y qué no les gusta, incluyendo de Se Dice Por Ahí. Así es, pues bueno, vamos ahora a nuestra sección Un Poco de Historia. En esta ocasión le ofrecemos un testimonio de vida de Hicani. Experto en Comunicación y Derechos Humanos, Conferencista Internacional, Licenciado en Ciencias de la Comunicación y Líder en Alta Dirección. Hola, yo soy Hicani y en esta oportunidad me toca hablar sobre la participación de las personas con discapacidad en los medios. A mí en lo personal este tema me apasiona y me encanta porque pienso que las personas con discapacidad tenemos primero como derecho por ser personas ante todo a tener una vida plena, ¿no? Y esto repercute como periodista en mi caso tener espacios abiertos plurales de enriquecimiento para personas con discapacidad pero además hechos con personas con discapacidad. Se han abierto espacios sobre todo en la televisión pública de debate de apertura para que las personas con discapacidad hablemos y en mi caso he tenido esa oportunidad de poder ser testigo y de poder estar presente en ese ámbito. Sin embargo, creo que falta mucho para que aún esas personas con discapacidad nosotros tengamos ese espacio plural y abierto. Por ello, yo esperaría y yo invitaría de un llamado a todos los medios y a las personas con discapacidad a que seamos agentes de cambio a que sumemos para que esta apertura y esta pluralidad en medios se llegue a tener porque como siempre digo la discapacidad es una condición de vida y nosotros como personas con discapacidad queremos dejar de ser invisibles para hacernos visibles. Muchísimas gracias a Chicani por este importante aporte. Pasamos ahora a nuestra recomendación de la semana. En varios estudios como el realizado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones se ha puesto en evidencia que con frecuencia se utiliza un lenguaje inadecuado para referirse a las personas con discapacidad. Por ello, en esta ocasión recomendamos la guía de estilo sobre discapacidad para profesionales de los medios de comunicación publicada por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social en el año de 2019. En esta guía se dice con razón que la imagen de la discapacidad que forjan los medios de comunicación contribuye a transformar la actitud de quien la recibe. Si se manejan estereotipos o clichés, estos permanecen intactos en los receptores y se vulnerarían así los derechos de las audiencias con discapacidad. Una de las recomendaciones no sólo para profesionales de los medios, sino para todas y todos, es que debe emplearse la expresión persona con discapacidad, expresión que pese a que pueda parecer un pleonasmo, redunda en la idea de que, ante todo, la persona con discapacidad es una persona y por tanto, sujeta de dignidad y objeto de derechos. El documento lo puede bajar de la página de la organización Plena Inclusión Madrid y en su pantalla aparece el enlace correspondiente. También compartiremos la liga en nuestras cuentas personales. Hay mucho más por decir de esta y otras recomendaciones, pero Gabriel, se nos termina el tiempo. Desafortunadamente se nos termina, pero pues lo invitamos a que nos vea la próxima semana. Este programa se dice por ahí y esto sí es cierto, es suyo. Escríbanos, exprese sus quejas, sus comentarios, sus opiniones, todo lo que opina de la programación de Canal 22 y también de otros medios de comunicación con muchísimo gusto lo recibiremos. Nos vamos. Nos vamos y nos encontramos la próxima semana. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!